Desde el inicio de su construcción en 2014, el tren interurbano México-Toluca se ha visto envuelto en temas de sobrecosto y obstáculos que lo han llevado a acumular más de siete años de obra y cuatro de retraso. Hoy la promesa del gobierno federal es iniciar operaciones en septiembre del 2023. Sin embargo, los problemas no acaban, pues la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones por más de $34.475.000 a los trabajos de construcción y obras, debido a que se pagaron tres conceptos no previstos, la falta del soporte de ejecución de turnos pagados a la empresa contratista, deficiencias en las soldaduras de la pasarela peatonal y un concepto no previsto en posibles duplicidades de pago. Están regulados, están verificados, están revisados para que precisamente las obras no se salgan de los presupuestos originalmente establecidos. Y por el caso, se generan protocolos para evitarlos, se revisan ampliamente, profundamente y se evita que sucedan. Con imágenes de Armando Medina, informó para Meganoticias Toluca, Gerardo Meléndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!